Dos noticias que marcan la pauta en la última hora. Teherán se ha pronunciado en un comunicado al norte a través de los canales extraoficiales que no quieren una escalada del conflicto entre Israel y el movimiento Hamas, afirmó el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdolyayan, en una entrevista con Financial Times publicada este viernes. Durante los últimos 40 días, Irán y Estados Unidos se han intercambiado mensajes mediante la sección de intereses de Estados Unidos en la embajada suiza en Teherán, señaló el canciller. De acuerdo con Amir Abdolyayan, la parte iraní explicó que no busca una intensificación de las hostilidades, pero debido al enfoque tomado por el norte e Israel en la región, si los crímenes contra el pueblo de Gaza y Cisjordania no paran, cualquier posibilidad puede ser considerada y un conflicto más amplio puede resultar inevitable. Además, subraya que las agrupaciones chiitas como el Hezbollah en el Líbano, UTIES en Yemen y sus análogas en Siria e Irak no son fuerzas subsidiarias de Teherán porque mantienen una postura política independiente. No obstante, advirtió que estas agrupaciones no son indiferentes hacia los crímenes de sus compañeros musulmanes y árabes en Palestina. Según el diplomático, la postura de Teherán radica en el despliegue de los portaviones estadounidenses cerca de Oriente Medio, que no es un punto fuerte para Washington. Más bien, los hace más vulnerables a posibles ataques, añadió. Constatando también que la guerra ya ha sido extendida en la región porque Hezbollah y los UTIES ya atacan infraestructura militar de los israelíes. Asimismo, el ministro aseveró que Hamas nunca pidió al país persa entrar en el conflicto. Tienen de todo y fabrican misiles y drones por sí mismos. Los grupos de resistencia palestinos tienen la capacidad de fabricar el equipo militar que necesitan dentro y fuera de Palestina. En las últimas horas, muchísima atención porque el presidente Vladimir Putin se ha pronunciado en el Foro Cultural Internacional que se celebra en estas fechas en San Petersburgo. Una de las razones de las tensiones actuales en el mundo es la pretensión de ciertas fuerzas a la exclusividad, incluida la exclusividad cultural, declaró el líder ruso Vladimir Putin en este evento. Entre las principales razones de la tensión actual en el mundo está precisamente la pretensión de ciertas fuerzas a la exclusividad, incluida la exclusividad cultural, su desdén por otras costumbres y los valores espirituales y la aspiración de someter a todos y a todos a una unificación según su propio modelo, en el que consideran el mejor y el más universal, ha señalado. Putin ha especificado en las últimas horas que este tipo de globalización vulgar y la expansión cultural han resultado con la supresión y el empobrecimiento de las culturas y ha multiplicado muchas veces el potencial del conflicto. Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Filipinas llevan a cabo maniobras militares conjuntas centradas a la interoperabilidad para contrarrestar cualquier crisis en la región Asia-Pacífico en el contexto de las crecientes tensiones geopolíticas en los mares de China Oriental y Meridional, recoge South China Morning Post. De acuerdo con los datos del periódico, en los ejercicios denominados Kamandak 7 participan 2.749 militares, entre ellos 902 marines de Norteamérica y más de 1.700 filipinos. Las maniobras comenzaron el 9 de noviembre y durarán 11 días. Juntos enviamos un mensaje poderoso al mundo, en particular a los que pueden perturbar la paz, de que nuestra asociación es inquebrantable, nuestra determinación es inflexible y nuestro compromiso es defender a nuestros países de forma siempre firme, manifestó el comandante del Cuerpo Marino Filipino, Arturo Rojax. Por su parte, Harald Rea, director de la Oficina de Relaciones Públicas del Cuerpo, aseveró que las maniobras no están encaminadas a contra Pekín o cualquier otro país, no están dirigidas a cualquier conflicto existente, son puramente ejercicios previstos. El énfasis es la interoperabilidad porque los países participantes son parte de la región Indo-Pacífico, afirmó. Los marines norteamericanos refuerzan su presencia en la región y la cooperación con militares locales en el marco de la Fuerza Rotacional Marina del Sudeste Asiático, creada especialmente para el despliegue avanzado como parte de la creciente priorización del Indo-Pacífico para Estados Unidos, señaló Max Montero, analista de la Defensa Australiano-Filipino. La unidad será más optimizada para trabajar en la colaboración con los aliados y socios en el sudeste asiático y será la primera en responder a la crisis regional, constató, agregando que este formato garantiza la disuasión activa de Estados Unidos. Montero opinó que también Washington podría desplegar algunas unidades de la MRF-CA en el norte de Filipinas para observar los movimientos militares de Pekín en el Pacífico. China y Filipinas se disputan la soberanía del mencionado Banco de Arena, un rico lugar de pesca a unos 200 kilómetros de Filipinas y a unos 800 kilómetros de China. El control de este atolón es estratégico para Pekín, que reclama los derechos sobre la mayor parte de la China meridional. Este mar ha sido una fuente constante de tensión durante años al ser objeto de reclamaciones territoriales y marítimas por parte de múltiples actores de la región, China, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia, Indonesia y Bruny.